Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo vlog aquí en Joe Fitness, mi canal, su canal en donde hablaremos hoy de uno de los suplementos con mayor respaldo científico hasta la fecha y estoy hablando de la creatina monohidratada que es prácticamente su mejor versión ya que es la forma más asimilable para nuestro cuerpo así que no olvides suscribirte, darle manita arriba y quedarte hasta el final del video si no te quieres perder ninguno de los detalles que van a venir a este video y de los videos que estaré subiendo semana con semana sin más que decir, comencemos Bueno, primero que nada, ¿qué es la creatina? ¿Qué es este suplemento y dónde se consigue o en qué parte del cuerpo está? La creatina es una sustancia química que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano ya sea en el cerebro o en los músculos de este mismo también la podemos obtener por medio de la alimentación de carnes rojas o alimentos del mar y por último también se puede obtener por medio de la suplementación Bueno, ya que sabemos dónde se encuentra la creatina ahora falta ver los efectos en el cuerpo o mejor dicho los beneficios a nivel deportivo que es lo que estamos buscando un suplemento que nos ayude a potencializar los entrenamientos o esas ganancias musculares que nosotros queremos y estamos buscando así que vamos a checar sus beneficios de los múltiples beneficios que tenemos en la creatina es el aumento de fuerza sobre las cargas de peso mucha más resistencia muscular en el entrenamiento lo que se traduce a entrenamientos mucho más concentrados otro beneficio más es la recuperación muscular después del entrenamiento ya que la creatina juega un papel muy importante sobre este proceso último, resistencia a la fatiga que se traduce en entrenamientos mucho más largos y prolongados ahora que sabemos los beneficios de la creatina a nivel deportivo vamos con la parte importante ¿cómo y cuándo recomiendo yo tomar creatina? ¿en qué momento sería el momento adecuado para incorporar este suplemento en nuestro entrenamiento? este suplemento se recomienda tomar 15 minutos antes del entrenamiento en una cantidad de 5 gramos o después del entrenamiento igualmente en una cantidad de 5 gramos así la creatina estará presente en los músculos listos para hacer la sesión de entrenamiento o después del entrenamiento para su correcta recuperación y por última pues vamos a checar algunas controversias pros y contras del uso de creatina en el deporte ¿qué efectos secundarios podrían presentarse? entre los efectos secundarios de la creatina se encuentra aumento de la presión arterial, retención de líquidos, aumento de peso, mareos, así como dolores estomacales bueno ahora que conocemos este suplemento más a fondo sus beneficios y sus múltiples pros y contras definitivamente es un suplemento con buen respaldo científico que no puede faltar en tu stack de suplementación y pues que se toma adecuadamente te puede dar los resultados que estás buscando por último podemos saber que si bien una sustancia o suplemento en exceso puede ser nocivo para la salud es bueno periodizar el uso de este suplemento para no tener los efectos secundarios no deseados que si bien no son tan altos como llegan a ser en los esteroides pues tampoco los creemos en nuestro cuerpo bueno chicos eso fue todo si les gustó el video no olviden darle manita arriba y compartir síganme en mis redes y recuerden que semana con semana estaremos aquí subiendo contenido fitness mi nombre es Joe Fitness y hasta la próxima